y ahora sí que estamos grabando el ejercicio 1 yo los voy a ese Matías Riguera uno se queja nomás el otro día decía 8-1 no se sacó nada un 1 ya, dice escribe un programa en Python que ha de crear una lista de tuplas una lista de tuplas la lista debe tener n tuplas cada una de ellas con c componentes n, c, de acuerdo n tuplas, cada una de ellas con c componentes ambos valores deben ser ingresados desde teclado y validados y validados validados usando ¿por qué no le puse? ups, me faltó ahí voy a agregarle agréguenle por favor o lo voy a volver a grabar de nuevo o sea lo voy a pasar de nuevo y validados porque no dice claro y validados usando manejo de excepciones ¿ok? con mayúsculas a ver lo voy a ejercicio de reforzamiento voy a evitar este de acá este es el que si lo pongo aquí encima sobre escribir ahora sí guardar listo ya vuelvo al a la a la bien para el caso de n ¿se acuerdan? aquí n tuplas el rango es entre dos y ocho ambos inclusive para el caso de c el rango es entre dos y cuatro ambos inclusive una vez definido ambos valores el programa debe crear e imprimir la lista con las n tuplas de c componentes con enteros entre uno y nueve generados de modo aleatorio finalmente el programa deberá imprimir el producto entre los c componentes de cada tupla un ejemplo ¿cuántas tuplas? apete enter o espacios nada ingresó o ingresó solo espacios todo esto tiene que fijarse bien porque los ejemplos que van a aparecer va a indicar todos los errores que tienen que considerar ¿cuántas tuplas? puse cuatro con palabras ingresó algo diferente a un número ¿cuántas tuplas? menos tres número ingresado es menor que el mínimo entre paréntesis dos ¿se acuerdan? aquí dice el mínimo es dos y tiene que aparecer ¿cuántas tuplas? diez número ingresado es mayor que el máximo ocho también ¿no es cierto? porque el ocho es menor que el diez ¿no es cierto? tiene que ser entre dos y ocho ¿cuántas tuplas? seis quedamos con seis tuplas ahí es valor ¿cuántos elementos por tupla? le puse uno y resulta que el rango entre dos y cuatro entonces número ingresado es menor que el mínimo el mínimo es dos ¿cuántos elementos por tupla? ocho número ingresado es mayor que el máximo ¿ok? que es cuatro ¿cuántos elementos? tres la lista de seis tuplas de seis tuplas aquí hay un error con tres componentes por tupla ¿de acuerdo? eso está mal tengo que arreglar eso la lista de seis tuplas con con seis componentes con tres componentes por tupla ahí está fíjense una tupla dos tuplas tres cuatro cinco seis cada tupla tiene tres elementos porque aquí lo dice ese valor ahí de ir a ser tres no no sé repetí parece el mismo valor bueno el hecho es que aquí este muestra eso y además de eso para la tupla dos seis dos el producto es veinticuatro dos por seis por dos dos por seis da doce por dos son veinticuatro así tenemos que ir tomando uno por uno los elementos y multiplicando y así sucesivamente ahí están todas las tuplas de acuerdo con eso aquí ahí está nótese se usa una sola función para leer tanto el número de tuplas y el número de elementos por tupla que cambian los mínimos y los máximos por favor no le pongan min min max porque eso son palabras reservadas ponen a le mini y maxi eso sí teniendo esos números de tuplas y elementos por tupla se crea la lista de tupla ahí está y después se crea una lista de productos son dos listas y después se van imprimiendo eso es bien ¿cuánto tiempo les doy? unos quince minutos veinte minutos ¿cuánto? o lo van haciendo por parte así una hora no pero me interesa primero que veamos esto ya lee valor démosle unos veinte minutos a ver si lo pueden hacer ¿vale? claro a partir de ahora son las diecinueve treinta y cinco a las diecinueve treinta más veinte son cincuenta y cinco ¿bien? ¿qué pasa Pascal? ¿qué pasa? ya voy a a pausar la la grabación ya ahí está el el lee valor con tres con tres parámetros el mensaje un valor mínimo y un valor máximo que sirve para ambos ¿se fijan? entonces aquí yo puse nada menor y mayor si igual true lo mismo que dice ah y aquí eso creo que no se no sé si lo puso el el branco el strip ¿para qué? para recortar los espacios si yo pongo espacio 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 entonces asumo nada para hacerlo más sencillo ¿bien? por eso que le hice ahí nada ingresó o ingresó solo espacios ya tomo n el branco le puso x después yo le puse x o n n le puse le puse yo y aquí es que le puso el branco y hago las mes con las mismas preguntas ¿ven? tan simple como eso ¿alguna duda chicos? ¿alguna duda? ¿no sé? ¿sí? estoy teniendo problemas con con la excepción no sé por qué ¿con la excepción? sí a ver dejemos voy a dejar de compartir para que tú muestres lo que hiciste démosle aquí se sabe todo ¿quién se fue? ahí a ver entonces se viene de esta hora de aquí len de nun igual de igual cero no tiene len ya a ver creo el strip le faltan los paréntesis ¿no? ¿cuál stream? strip ah el strip sí pues le faltan los paréntesis ¡ah! muy bien muy bien ahí está vale pequeños detalles ¿eh? nótese que siempre lo que dijo no sé quién fue bueno no sé quién fue Rodrigo ¿no? no sé quién dijo que hizo el cambio bueno fíjense que siempre los errores van son los son anteriores a la instrucción que eventualmente marca como error ya sigo comparto pantalla de nuevo chicos por favor si alguien tiene dudas pregunten aquí la idea es que nadie se quede con dudas ya ahora vamos a crear la lista de tuplas y tiene dos parámetros el número de tuplas y la cantidad de elementos por tuple y esto lo hice yo así miren a eso ustedes no lo han hecho todavía algunos por lo menos ¿qué es lo que hago yo? yo creo una lista vacía tomo la la el número y empiezo a crear las tuplas tengo un for dos for un for anidado ¿ya? en que cada vez que cuando cuando cambie el el i es porque genera una nueva tupla y por eso que le pongo aquí vacía la tupla vacía ¿ok? y la voy agregando con el run in uno nueve y la comita no olviden de eso porque si no se les va a enredar termino este j porque ya he terminado de crear los cc elementos se le agrego a l ¿se fijan? vuelvo arriba y y era y era cero ahora voy a igual uno ¿ya? y creo la nueva tupla ¿se fijan? ¿preguntas? ¿quedó claro eso o no? ¿quedó claro? ¿dudas? a ver profesor está probando mi código ahora me la han cerrado en las excepciones ¿cómo? ahora me la han cerrado en las excepciones sí se la voy a subir Matías tranquilo pero trata de hacerlo con Matías y trata de preguntar porque es la mejor manera para poder entenderlo ¿ok? ya ¿profe? sí dime ahí en el hay en esa función no le faltó un print un print de la cantidad de ¿cómo se llama? la cantidad de tuplas y de y de componentes no eso lo veo al final en el imprime listas ¿y dónde van dónde van los los parámetros de esos números? dice imprime listas esto es solamente lo único que son lo que retorna son una lista de tuplas y una lista de productos nada más no imprime nada ¿ok? y le imprime listas el que toma ambas ambas listas y hace los cálculos correspondientes ¿de acuerdo? o lo imprime que corresponde por eso que no le puse yo podría haberle puesto aquí print pero no no es la idea o sea eso yo lo hice por supuesto para verificar validar que estaba bien que me entregaba los resultados y aquí le borré un print L ¿me entiende? antes de retornarlo pero eso era solamente para probar después lo borré ¿de acuerdo? observe la el 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 texto ¿entonces esa línea de la lista de seis tuplas y tres componentes ¿se imprime en la última función? en la última ese es el único que imprime el único que imprime ¿estamos? entonces lo primero bueno sigo nuevamente sigo la revisando el código viene a continuación la crea lista de productos bueno tomo la lista ¿no es cierto? calculo su su longitud calculo cuántos cuántos elementos tiene porque aquí no le puse ningún parámetro entonces se dieron cuenta todo tengo que sacarlo y tú dame L de cero porque la lista tiene tuplas que son todas al mismo tamaño ¿de acuerdo? entonces le saco la longitud de la L de cero de la primera puede haber sido L de cero L de uno depende de la cantidad de tuplas que haya ¿ok? creo una nueva lista este es un ejemplo una forma que yo lo hice a lo mejor ustedes pueden tener otra manera y bien va a funcionar ¿de acuerdo? creo una nueva lista y ahora como en un aquí empiezo a revisar la lista cada una de las tuplas y voy multiplicando cada uno de los elementos de la tupla y tengo que partir con un pro igual uno porque si le pongo pro igual cero como es multiplicación siempre me va a salir cero ¿se fijan? ahí está aquí voy tomando cada uno de los elementos de la tupla para la lista para la tupla cero los elementos J0 1 2 los que hayan y los voy multiplicando terminé eso y le agrego a esta lista ¿no es cierto? el pro el producto vuelvo nuevamente supónganse que está igual cero igual uno parto nuevamente con el pro igual uno ¿se fijan? y después lo retorno ¿dudas? ¿preguntas? chicos importante que pregunten importante que pregunten que se han hecho largo los los programas con la cuestión de recepciones seguimos yo creo que les voy a dar media hora para el miércoles pero la gracia que tiene Felipe esto tú lo puedes más o menos mira yo ¿sabes lo que hice? yo agarré el código de la mañana que era este archivos y aquí copié esta cuestión y simplemente lo arreglé un poco ¿entiendes? ya tengo la estructura ustedes pueden tener eso ahí listo dígame alguien me estaba preguntando sí no entendí muy bien en la ejercicio sí llegué estaba haciendo las cosas pero ahora que puso la última función la otra función la penúltima la hice bien pero no entendí muy bien entonces ¿qué hacer? porque quería ahí no entendí si quería claro crear una tupla de listas y después otra lista ahí me confundí lista de tuplas primero hay que crear una lista de tuplas si yo le digo cuatro aquí son cuatro tuplas y el cc son los elementos de la tupla aquí cuando dice la lista debe tener n tuplas ¿de acuerdo? ese n está entre dos y ocho ¿te fijas? una lista va a tener internamente una cierta cantidad de tuplas n es el número que tiene que estar entre dos y ocho y ahora cada tupla a su vez puede tener entre dos y cuatro elementos ¿me entiendes? ese es el c con c componente ¿queda claro? una vez sí a ver fíjate bien no me han enunciado tienes que leerlo bien ah bueno entonces tengo que crear claro creo la lista de todas las tuplas que se generó para hacer finalmente y después el producto al final el producto vale cada tupla tiene c c elementos y yo tengo que tomar los c elementos y multiplicarlos ¿ok? vale y eso es lo que aparece aquí ese valor para cada tupla fíjate ¿ya? ¿cómo se hace eso? crea lista ya aquí está la lista de productos aquí tengo todas las dos listas las tuplas y los productos por lo tanto aquí esta primera parte es fácil la lista de de n tuplas en este caso era porque yo no les pasé no les pasé ningún parámetro acá ¿se fijan? las listas nomás las dos listas entonces ahí tú tienes que decir bueno y cuántas listas cuántos elementos eso lo vi por acá arriba pero no pasó en ninguna parte ¿se fijan? no está el n y el c ¿me entienden? y no me pueden cambiar ahí no me pueden decir profe que le puse los le agregué los parámetros no tienen que sacar los elementos de lo lo que se necesita se lo tienen que sacar ustedes de lo que haya disponible ¿se entiende? ¿un poco en la solución? ¿ah? ¿puede bajar un poco en la parte de la solución? ¿por acá? ¿o bajar? sí, sí ¿ahí? y después tomo no sé si bajar subir ahí yo siempre he tenido dudas al respecto de eso y después hago un rango simplemente fíjense la lista de tantas tuplas con los componentes los saco de L de cero la longitud de la tupla puede ser L de cero L de uno L de dos L de tres lo que es lo cual el que haya el que no se necesite cualquiera hay y ahí la imprimo y después hago un for para la tupla L de i el producto es en el L de ahí están las dos son igualitas de 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 elementos ok en otras palabras el NL es una lista no es una lista de tuplas es una lista de de productos de números ok se fue el Jordi ya ok quedó claro chicos que es lo que hacía el crea lista de productos perdón que era lo que hacía el crea lista de productos creo que hace suponte tú que tiene aquí lo que hace lista de productos toma cada tupla y multiplica uno por ocho por siete ahí está el primer elemento el segundo ahí tenemos un elemento un número ocho por una ocho por siete son cincuenta y seis ahí está se fija cincuenta y seis después la segunda tres nueve ocho nueve por tres veintisiete o nueve por ocho setenta y dos multiplicado por tres me da doscientos dieciséis así sucesivamente eso es lo que hace vale vale ¿no fue una duda? dígame estaba en la otra tutoría pero ya estoy acá al cien en cantidad es el len que está ahí el len de L de L de cero esas son las cantidades que hay dentro de la tupla ¿verdad? claro L de cero es una tupla por ejemplo uno ocho y siete es el L de cero ¿cuántos elementos tiene con L? puede ser L de cero L de uno L de dos cualquiera de ellos le voy a poner L de diez porque no tiene diez elementos entiendo o sea no tiene diez diez tuplas porque son máximo ocho o sea sería L de siete sería el máximo entonces mejor me pongo con el primero lo mismo ¿ok? así no me voy a equivocar chao Gonzalo ¿se entendió o no? chicos ¿están sirviendo esto para para este para el miércoles o no? en general bien ya este este archivo lo voy a subir al cibeduc disculpen un poquito lo voy a editar acá editar esto y voy a subir el el la solución ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está por acá ejercicio uno solución ahí está ahí está este ejercicio uno solución guardamos cambios ¿ok? ya eh avanzamos al siguiente ¿o no chicos? ¿o todavía están en el anterior? pregunto ¿están en eso? ¿todavía? yo sí de momento ya espera un poquito profe dime una consulta con el ejercicio que por ejemplo dice que el la frase debe tener más de tres caracteres no ah no dice eso no la frase no tiene no debe tener más de veinte caracteres es que dice crea un programa en python 3 que solicite el ingreso de una frase no vacía y mayor que tres caracteres por eso por eso espérate un poquito ah claro que va la misma función para pedir este el carácter a eliminar déjame revisar claro nada que ver no vacía y y no mayor que veinte caracteres eso manejo de excepción ahora sí lo gracias por informarme eso fue un error ya ahora lo voy a subir de nuevo ok el ejercicio ya terminaron todos con el ejercicio uno o no para poner el dos avanzamos o no avanzamos qué pasó no me escuchan están o no están sí profe sí profe están callados que no sé qué qué pasa de repente como no lo veo pasó nadie tiene tiene la tiene puesta el la famosa cámara ya vamos al ejercicio número dos el ejercicio número dos este es el uno lo vamos a cerrar ya el ejercicio dos aquí está dice escriba un programa en Python que solicita el ingreso de una frase no vacía y no mayor que veinte caracteres tope y el ingreso de un único carácter a eliminar en todas las partes que se encuentre en la frase un carácter solo la validación de la frase ingresada y el carácter a eliminar debe realizarse mediante manejo de excepciones nuevamente el programa debe convertir a tupla la frase ingresada la original y la frase final sin el carácter a eliminar o sea excluyendo el carácter a eliminar de acuerdo en ambos casos debe imprimir el resultado un ejemplo veamos aquí ingrese una frase no mayor a veinte caracteres enter nada ingresó o ingresó solo espacio igual que en antes ingrese una frase no mayor a veinte caracteres hola estamos en clase esta cuestión tiene más de veinte caracteres cuatro cinco siete nueve doce trece quince dieciséis dieciocho diecinueve veinte veinte uno tiene veintidós caracteres fuera ingrese una frase no mayor a veinte caracteres hola estamos aquí ya estamos listos con eso ahora ingrese carácter a eliminar tengo que eliminar un carácter enter nada ingresó ingrese carácter a eliminar y puse la palabra bueno número de caracteres ingresados es mayor que el máximo solamente es uno ¿qué carácter voy a eliminar? la puede haber sido cualquiera obviamente que si yo busco un carácter que no existe las dos tuplas que van a aparecer aquí van a ser iguales pero acá puse la letra a entonces tupla sin cambios ahí está hola estamos acá tupla con carácter eliminado que es la se fijan se eliminó la a se eliminó aquí y se eliminó acá y se eliminó ahí ¿cuál es el main? miren que interesante lee información nuevamente parecido al otro muy parecido ingresa una frase no mayor a 20 caracteres ¿se fijan que ahí no hay signo de interrogación? y al lado le pongo 20 el el límite después tomo eso ahí está la F la frase ingrese carácter lineal límite uno aquí el límite veinte no me puedo pasar de veinte no me puedo pasar de uno después imprime tupla tupla sin cambios y tupla con carácter eliminado ¿quedó clarito? pueden descargar el ejercicio dos y son las veinte veinticuatro hasta las veinte cuarenta y cuatro veinte minutos a ver si lo pueden hacer profe ¿y en qué función este se eliminan los caracteres? ah eso lo lo haces ahí en imprime tupla lo único que hace es solamente frase y carácter y eso pasa aquí fíjate la la primera tupla sin cambios es porque yo no le paso ningún carácter le pongo comillas ¿te fijas? en cambio aquí con carácter eliminado le paso la el carácter que yo voy a eliminar que puede estar o no puede no estar ¿de acuerdo? vale profe eso es profe profe dígame felipe consulta corta quizá voy a hacer ejercicio muy fome si digo esto pero hay un método de tuplas que remueve letra o no o sea carácter es remu no no es remu no ya entonces me está inventando la cosa no lo que tú tienes que hacer ahí son usar dos dos métodos uno primero contar el count y después usando index ir localizando y ir eliminando la frase ir eliminando los elementos con como que si fuese en substream y después así lo convierto tuplas eso está yo también recuerdo que había un remove de sí también pero si fuese como tupla eso sí ah sí tiene razón hay un remove pero eso es para la lista parece ¿no? lo pasamos de lista tupla espillo ya ya voy a hacer cosas usted bueno yo siempre digo doy una una solución no tiene por qué ser la misma a menos que yo les prohíba algo ¿me entiende? pero si no les prohíbo muero nomás ¿me entiende usted? de hecho el otro día en un ejercicio de la formativa 3 alguien que me metió una cuestión un chico me puso un mat jamás se usaba el mat y funciona igual ¿qué le voy a hacer? y no en ninguna parte dije no use el mat pero ahí se sacó un 7 acuérdense que mañana mañana no hay clase acuérdense de eso así que tienen ese espacio libre para poder trabajar por supuesto que no los voy a poder atender a esa hora porque voy a estar ocupado dígame Felipe ¿algo me ibas a decir? sí profe ¿sabe qué? creo que tengo una duda respecto al IN porque cuando trato de sacar elementos que están dentro de una lista o de lo que sea no los logro sacar entonces no debo tener el concepto claro ¿para sacarlo? claro porque esa formativa 3 tenía esa condición que si el número ya estaba dentro de la lista no tenía que o sea dentro de la tupla tenía que sacarlo o sea tenía que ingresar otro otro distinto y no me acuerdo del ejercicio por eso que no te podría decir pero a lo que yo me lo que tiene que ver con este ¿no? no como tal no este no es tan o sea lo voy a empezar a desarrollar pero no lo encuentro que sea tan difícil para ir eliminando elementos de una tupla yo tomo la tupla y le voy y le voy agregando elementos voy leyendo la la el 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 string ¿ok? a ver así lo hice ¿no? espérense un poquito conmigo hay muchas formas de hacer esta cuestión espérense un poco voy a poner aquí para que no se ah este voy a dejar de grabar para que no salga tan ahí está ya ¿qué problema tiene? ese no es tan simple como eso este Pascal ¿ah? ese imprime tupla imprime tupla no es tan simple como lo que tú pusiste ahí ¿no? por lo menos yo a mí no me salió así no sé a mí tampoco le salió así o no tan cortita X no se encuentra en la lista ups acuérdense que lo que viene ahí son son strings ah y tú lo cambiaste a listas que pillo ya pero yo hice mi versión hice con tuplas no sé no sé no sé listas sí pero bueno si funciona bien es que no sé por qué si le pongo no sé hola qué tal le pongo A me sale aquí dice que a ver dice que la X me da una lista abajo el último el valor error pero se supone que esto me debería devolver gracias al carácter eliminar la información la información es como un string de un carácter la última función la última función esa le insisto que esa no estaba bien ahí ese famoso remove la C dice que la C no está transformada en lista dice no dice que C no está en la lista pero es que no entiendo por qué se supone que S es igual a la información carácter eliminar 1 entonces aquí entra es 1 porque el carácter tiene que ser de largo 1 claro me refiero aquí frase en ese caso el carácter es igual a 1 o sea la que puse yo aquí si es igual a 0 pasa algo si es mayor al máximo pasa algo mayor al máximo eso no es bueno trabajar de esa manera si perdón es que se lo usé no la tenía porque tenía algo entre pero este deja de compartir yo voy a mostrar mejor mi solución ok profe una consulta dígame el retur tiene que ir ahí o tiene que ir al final o andar al mismo al final lo que pasa es que si no estoy validando el y eso me lo criticó mi colega estoy validando el usar el break es como el break si pongo el retorno he metido ancho estoy saliendo ahí escapando en cambio si le pongo le pongo el false ahí automáticamente el while lo hace y dice ah encontró un false se sale en forma elegante así que ojo con eso ya yo voy a voy a a mostrar ahora el código de mi solución que podría ser distinta a la de ustedes ok insisto en eso ya aquí tengo acá simplemente tengo dos errores uno nada y mayor eso es todo nada más nada más por lo tanto si se ingresa una frase no mayor a 20 caracteres me agarra el nada nada ingresó e ingresó solo espacios bien ya si yo ingreso una frase este mayor a 20 caracteres aquí calculo su longitud si es igual a 0 si es igual a 0 si no pregunto si len de n es mayor que valor donde valor está puesto aquí que es el 20 o el 1 entonces llamo a mayor y nótese número de caracteres ingresado es mayor que el máximo y ahí pongo el parámetro valor lo puedo poner ahí bien ya pero si no es porque el número porque el n es correcto el n en este caso es lo que yo ingresé false y ahí false se termina este y y retorna la frase o el carácter ¿se entiende esa primera parte? los que lo hicieron lo hicieron así ¿o no? nuevamente por favor no pongan if 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 porque ahí eso no es bueno no es una buena estrategia yo en creé solamente una clase y en en el except hice un if no sé si estará bien por ejemplo dije en el except pongo if si el largo es cero printe algo y si no printe al otro printe a que no es un carácter no sé si me entiende ah ya a ver sí 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 y si funciona bien no hay problema sí no hay problema ya ahora veamos la siguiente parte Nicolás tú tienes la mano levantada ¿quieres decir algo? no ya ya bien veamos ahora el famoso imprime tupla ¿cómo lo hice yo? mire lo primero que hice tomé la tupla la la el string o el porque este es F ¿de acuerdo? es la frase original y la convierto en una tupla ¿no? ¿qué significa eso? que aparece no es cierto la tupla con cada uno de los caracteres separados todos separados pregunto y después viene el C quiero que el C el carácter si ustedes se fijan aquí el primero tiene nada es cuando yo quiero imprimir la tupla sin ningún cambio por lo tanto fíjense lo siguiente si len de C es igual a uno o sea no es el caso del cero por lo tanto si es igual a cero no corre nada de esto simplemente imprimo la tupla tal como estaba ¿lo ven? pero si es igual a uno ¿qué voy a hacer? voy a calcular ¿cuántos caracteres encuentro dentro de esa tupla uno? por ejemplo yo le puse la A ¿se acuerdan? pregunto ¿podría ser que que ese carácter no sea que no se encuentre? pregunto si es mayor que cero solamente si es mayor que cero empiezo a recorrer ¿cuántas veces? el número de veces que aquí estoy indicando tres cuatro cinco no sé o dos tomo una posición me dice oiga ah lo encontró ¿en qué posición? en la cero la uno la dos dentro de la tupla ¿de acuerdo? dentro de la tupla ya por lo tanto ¿qué hago con eso? con esa posición tomo la tupla y como se dice en anexo desde la posición cero hasta justo antes del asunto supóngase que que yo quería buscar la letra la E por ejemplo acá supongo que esta era la frase ¿ya? entonces encuentro aquí y agarro este pedacito hasta justo antes del de eso y lo adjunto desde aquí desde una después de la E hasta hacia adelante eso es lo que está diciendo ahí esto es igual que en el caso de los strings por eso le decía se va entendiendo ¿no? y va avanzando la tupla uno va cambiando cada vez se achicando más ¿no entienden? ¿por qué? porque le estoy sacando el carácter que corresponde y después simplemente imprimo lo que me quedó como tupla uno si la tupla uno se modificó porque la longitud del carácter era uno y había y la frecuencia era mayor que cero entonces lo imprime menor pero si si ese carácter que yo ingresé supóngase una X no existe dentro del string esto no corre esto no corre y se imprime igual las dos las dos tuplas están exactamente igual el tupla índex me dice en qué posición se encuentra el carácter C acuérdense que las tuplas se entiende ya yo tengo una tupla y como ahí hice una convertí la frase en una tupla cada uno de los caracteres queda una posición cero, uno, dos, tres, cuatro y así su decima se fija dígame yo tenía una con tupla un poquito más corta pero no existe buena a ver veámosla pero te voy a dejar de compartir chicos esto lo voy a subir por si acaso voy a dejar de compartir dale a ver ahí se ve sí eso no va a ser a ver espérate un poquito por í infrase ya y quiero que eliminar ah el carácter a eliminar y te funciona cualquier caso si la si la ah sí porque o sea primero ya claro recorre todos los caracteres de la frase si la frase es distinto al carácter eliminar se suma el carácter a la tupla y si igual no se suma ah está bien está perfecto sí perfecto mucho más fácil mucho más fácil que lo que hice yo perfecto sería bueno que subiera esa solución si me la puede enviar y yo la subo una alternativa de de solución más óptima ok vale si puedes enviármela por whatsapp o por o por eh vuelvo a compartir la pantalla por si alguien todavía está mirando esto mi solución que es más compleja que la que hizo que la que hizo Rodrigo se dan cuenta que de repente yo me 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 complejizo más de la cuenta y y a veces no es necesario ok ¿cómo quedaron chicos complicados bien reguleque mal por lo menos de mi parte ya eso lo había dicho al principio del ejercicio profe como lo hizo Rodrigo yo lo hice igual ah bien como lo hicieron perdón el Rodrigo lo va me lo va a enviar y voy a poner ahí una versión alternativa que es mucho más sencilla que esto ¿y qué hizo? lo que hizo fue simplemente tomar la 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 tupla y la fue recorriendo y si era distinto y si era distinto del carácter que yo estaba buscando se agregaba ¿no? en vez de hacer esto la fue recorriendo yo aquí lo que hice fue tomar la tupla original y a esa la fui le fui sacando por pedacito para ir ¿me entiende? sí sí yo había hecho algo parecido en un ejercicio pero ahora quería probar con lo del remover pero no me funcionó habría que ver cuánto demora el o sea se puede sacar o sea cuando son frases cortas no es problema ¿me entiende? sí lo que puso el Felipe está correcto habría que saber no más si si un punto de vista de código más eficiente en términos de rapidez pero no sé porque aquí lo que estoy haciendo yo es este hago un cálculo y después pregunto después pregunto si es que voy tomando por pedazos ¿me entiende? puede que esto sea también a lo mejor demore tiempo más que el otro no sé ¿profe? claro aquí recorre la frase no recorre la tupla yo tomé tupla ¿el remover? ¿era para listas? el remover sí hay una lista y hay no me acuerdo en algún elemento aparecían dos opciones para eliminar no sé que eran diferentes que en algún caso me marcaba un error y en otro caso no me marcaba ¿se acuerdan cuál era? ¿qué qué qué contenedor era? no era lista no sé si era tupla o era el diccionario o era conjunto ya no me acuerdo ya puede que no sé si sería conjunto ya no me acuerdo yo lo intenté con listas por probar otro método distinto porque yo antes había hecho algo parecido lo que hizo Nico creo ¿qué había dicho? en un ejercicio anterior que era parecido de tener que bueno como digo hay hay varias maneras yo les puedo dar este pero ¿entiendes? pero cuando usé el remover me lo me lo hacía entero y no sé por qué si ves que estoy poniéndolo malo es que es que a lo mejor no permite el remove no me recuerdo las tuplas tienen su y acuérdense que las tuplas son mucho más acotadas que las listas no, no es que yo lo convertí a lista ah, lo convertí que a lista sí habría que ver ese código va a ver qué problema acá sí, pues nos vemos Nicolás estamos terminando chicos justo a las nueve ya casi a las nueve ¿cómo se van? contentos preocupados tranquilos con hambre estoy contento voy a dejar de ¿puedo compartir el código? ¿ah? ¿puedo compartir el código? por supuesto espérate voy a dejar de compartir ya, dale a ver a ver ¿qué fue lo que pusiste? entonces ¿ese remove C? claro no, a ver espérate un poquito pero el que pasa dice ya tiene la lista ya la línea 39 duple de F y quiero que es F F en este caso sería la la lista con el lo nuevo removido pero no sé por qué me queda vacío porque hasta acá se imprime la a ver ¿tú lo viste eso en la en la consola de Python? si tú tomas una lista y remueves el elemento ¿qué es lo que te queda? para ver para verificar si me intenté también también me 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 a ver voy a echar un vistazo al remove a ver el método ¿qué es lo que te queda? ¿qué es lo que te queda? completo ¿te lo borra? a ver este print lista ¿ese es el que aparece acá? ¿este? hola ¿qué tal? ¿cómo? ¿seguro? ya si lende c es distinto de cero ¿y qué pasa? ¿qué elemento le pusiste? ¿para eliminar? ¿la a? sí ¿cómo? ¿cómo? a ver espere eh voy a compartir la pantalla completa porque por ejemplo aquí puse esto también y también me deja F vacío hola ¿qué tal? ¿lista? si le pongo F no tiene nada ¿no? nada ¿se supone que el remove hace elimina lo que corresponde ¿no? claro por eso es que no entiendo el ¿por qué me he estado removiendo todo? bueno es raro chau 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 que estés bien voy a intentar así a ver si por algunas razones cosas las que me he pero no tampoco no no pero voy a tener que poner la F volverá lista toma lista lo que pasa es que tengo la lista acá en un valor aparte no pero ahí la eliminó claro pero no remove la la digamos remove toda la lista ah espérate un poquito que no se no se no se no se hace una transferencia ah se guarda la propia lista ya 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 vale 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 sí 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 eso es lo que no me acordaba ya eso es entonces aquí tengo que tienen que cuidado eso y a ese printf nada que veré tienen que sacar esa cuestión porque si no te va a marcar sí 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 esto es la de comprobación y el tuple de F tuple de lista entonces claro sfx también ahí está a ver a ver si funciona no a ver sí esto es porque aquí está esto vacío a ver un momento run ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? para que no caiga pero sí eso sería un elemento ahí está ah le falta la coma lo que pasa es que claro como yo estoy utilizando el mismo elemento también ingresa este de aquí ah correcto entonces cuando eso ingresa aquí y no lo no te borra todas las la última la dejo ya elimino la primera ya Pablo que te vaya bien chavo no sirve entonces no no sirve eso es que el remove remueve una sola vez elimina no elimina todas vale es el objeto entonces vale sí ya deja de compartirnos para irnos despidiendo bueno entonces ¿le puedo mostrar algún momento al mío? ¿ah? ¿le puedo mostrar al mío momento? por supuesto quiero verlo por supuesto ¿se ve? sí por ejemplo antes no sé si se acuerda que le pregunté si funcionaba el not in me dijo que el in no funcionaba para tuplas pero si me funcionaba no sé si es casualidad o no sé a ver espérate un poquito pero espérate un poquito dice z not in en tdi creo que es t t es la tupla de el libio ya chao Felipe este a ver quiero ver eso y te fundí eso funciona bien sí aquí está por ejemplo un ejemplo ya está la frase aquí está el carácter y ah ya bien entonces bien pero funciona igual si funciona en la tupla entonces sí entonces está el not in está dentro y yo no me acordaba yo me acordé hay algunos que no permitan ya bien no hay problema chao ya pues chao blanco dudas el resto que está quedando se dan cuenta que hay muchas opciones para poder hacer lo mismo eh profe yo quedé con la duda de cómo le hizo en el en el ejercicio uno de cómo de cómo multiplicó lo que estaba dentro de la de la tupla ah ya voy a compartir este aquí sí ahí no entiendo qué cómo funciona eso ya quiero que hago tomo la lista de acuerdo calculo su cuántos elementos tiene ya y después también tomo el primer elemento de la lista que es una tupla de cierta cantidad de elementos que tampoco sé aquí calculo su longitud estamos de acuerdo con eso no me explico si por ejemplo este no es el ejercicio el ejercicio uno déjame ponerlo aquí el ejercicio uno ya aquí suponte que ¿dónde están? aquí ah por acá está suponte que aquí esa es la lista generada con los con las tuplas ¿de acuerdo? ya ya esa es L ¿de acuerdo? L de cero tomé una tupla cualquiera ¿por qué? porque era para calcular cuántos elementos tenía ¿de acuerdo? en este caso tiene tres eso fue lo que dejé lo dejé puesto acá pero te voy a es es la longitud de la lista la longitud de la lista la longitud de la lista es sacar L que es uno dos tres cuatro cinco seis eso me da los seis ¿de acuerdo? ese valor que está ahí el número tres me lo da cualquiera de estas tuplas yo aquí puse L de cero ¿estamos de acuerdo? puede haber sido L de cero L de uno L de dos no puedo pasarme en lo máximo que era hasta ocho ¿no es cierto? ¿me vas siguiendo o no? sí sí ya creo una nueva lista vacía quiero que hace esa nueva lista empieza a recorrer una por una las tuplas entonces ¿cuántas tuplas hay? el número de tuplas es igual a la longitud de la lista ¿te fijas? ya si es ahí en ese caso claro fíjate una dos tres cuatro cinco seis entonces el número de tuplas ¿ya? voy recorriendo una por una for y in range de num donde num es la longitud el número de tuplas o la longitud de la lista que es lo mismo tomo un un pro que es una variable que es una variable que le asigno valor uno ¿por qué le pongo uno? porque no puedo tengo que ir multiplicando ¿no es cierto? entonces para ir multiplicando cada elemento podría haber tomado el primer elemento se lo multiplico al segundo y al tercero pero aquí yo voy haciendo tomo un pro uno y voy recorriendo uno por uno los elementos los elementos fíjate de i y j Kant es tres en este caso ¿de acuerdo? o sea cero, uno y dos entonces parto con el con la tupla cero elemento cero de la tupla tupla cero esta es la tupla cero elemento cero la tupla tomo el uno 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 multiplicado por uno me da uno doy la vuelta tupla cero elemento uno el ocho uno multiplicado por ocho da ocho ¿ya? voy en j igual cero uno j igual dos j igual dos es siete tupla cero elemento dos es siete por lo tanto ocho por siete me da cincuenta y seis ahí está y eso es para la primera eso es para la primera tupla vengo a continuación a tomar la otra tupla y la agrego aquí agrego a la lista el primer elemento en este caso son cincuenta y seis vuelvo arriba a este for y valía cero y valía uno me voy ahora a esta tupla de aquí esta es igual uno y el pro quiero que es el pro es un nuevo producto no puedo asociarlo con el anterior porque no tiene nada que ver tengo que tomar ahora uno por tres tres por nueve y nueve por ocho o sea ¿de acuerdo? eso es lo que voy haciendo aquí por eso que inicializo cada vez que yo cambio de tupla pongo el pro en uno y lo voy multiplicando y lo voy agregando ¿se entendió ahora o no? sí profe ahora se se entendió ya eso ya se me fueron algunos parece porque chao Christian se fue también y Matías también ya le puedo mostrar mi código para que me revise la parte de la ya espérate un poquito déjame dejar validación lo del trail voy a detener para que